La comunidad del barrio 12 de enero, en medio de las dificultades de la cuarentena y la pobreza de las familias, también tienen necesidades económicas y de comunidad. La falta de alcantarillado en la zona y de alumbrado en el sector los tiene preocupados por la necesidad y porque sin tenerlos, los siguen pagando. Allá abajo hay una vecina que le llega de 18 mil pesos el alcantarillado cuando acá no hay. El alumbrado público también es algo. Yo me fui hasta las oficinas de centrales, me dijeron que llamara al número que aparece en el recibo, llamé y pues la verdad nadie me contestó. Cada día se incrementa el miedo en el sector y la preocupación de la inseguridad porque no se cuenta con el alumbrado público en el barrio. Es muy peligroso. El aseo también lo están cobrando y a nosotros nos toca sacar, hasta acá no entran. Hay que sacar la basura hasta la entrada y el recibo llega, el aseo normal, hasta acá no ingresan ellos. Entonces pues exigimos a ESPA también que nos colabore y pues que si ellos quieren que nosotros cancelemos alcantarillado, entonces nosotros exigimos que nos lo coloquen. Muchas son las necesidades en medio de la cuarentena y que siempre han tenido que vivir de esta manera y se solicita una ayuda oportuna y eficaz por parte de las empresas de servicio. ¡Suscríbete al canal!